Agua de solo dos meses murió debido a un cuadro de neumonía grave por virus incisal en el hospital Claudio Vicuña de San Antonio. La lactante perdió la vida en el box de reanimación del servicio de urgencia infantil, esto en circunstancias en que la red de salud no tenía camas disponibles para su internación. Según explicó la dirección del hospital, la red de salud se encontraba saturada sin camas disponibles. En Valparaíso, Santiago y Rancagua, teniendo solo una cama disponible en el hospital regional de Arica. Arica, muy muy lejos, en el norte de nuestro país. Debido a esto, la menor iba a ser trasladada a Arica para ser internada. Sin embargo, presentó una complicación previo a su traslado, lo que terminó en su fallecimiento. El hecho ha sido calificado como terrible e indignante. Y la familia anunció que tomará acciones legales después de lo sucedido. Sí, porque estas situaciones no debieran producirse en nuestro país, menos cuando estamos hablando de la salud de una guaguita, de un menor de edad, que debiera estar garantizada por parte del Estado en términos de poder contar con camas en el sistema público o privado. Tal como se hacía la integración en los momentos más álgeos de la pandemia, cuando había que internar a una persona por COVID, lo mismo debiera seguir rigiendo o debiera haber una estructura que permita que cuando hay una situación crítica como esta, se libere alguna cama del sector privado con facilidad y con rapidez para que pueda operar como corresponde y entregar una solución también en el caso de esta guaguita y de esta familia también. Escuchemos declaraciones de su familia. Nosotros lo único que podemos decir es que es pura ineficiencia. Nosotros recalcamos el hecho de que ayer ya estaba la autorización para el traslado, estaba el procedimiento. Nosotros podemos entender a lo mejor que Mía resistiera o no resistiera, pero eso tampoco nunca se nos decía a nosotros. ¿Qué les hicieron en definitiva? No, a nosotros nunca como familia nos transmitieron como nada, así como de verdad, de puntual. Nosotros como familia creemos que hay errores administrativos. ¿Qué asumen como error administrativo o negligencia? Yo creo que nosotros creemos que las dos. Y nosotros vamos a hacer todas las acciones legales que podamos. Claro, aquí anuncian acciones legales, pero la vida de una persona no se repara y no vuelve atrás la situación con acciones legales. Sin duda que tiene algo que cambiar. A todo nivel. Y habla también de lo saturado que está el servicio de atención pública y debido a los virus respiratorios que están circulando actualmente, por eso incluso algunos han pedido que se adelanten las vacaciones de invierno para poder prevenir la alta cantidad de virus y circulación de virus que hay con muchísimos niños enfermos. Y en este caso que terminó con el lamentable fallecimiento de un agua de dos meses. Esperemos que esto tenga repercusiones y repercusiones en el funcionamiento y la integración de los sistemas de...